Llega la liquidación de otoño a Central Ford Arriende el nuevo y elegante 2017 Ford Fusion por solo $199 al mes Así es, solo pague $199 al mes por el Fusion nuevo Arriende la nueva y dinámica 2017 Ford Escape por solo $199 al mes Así es, solo pague $199 al mes por la Escape nueva Aproveche la gran liquidación de otoño en Central Ford del Freeway 710 salida Firestone